Se trató en principio de sostener el trabajo que venía realizando, que realiza en su momento el juzgado de instrucción y con esas medidas de prueba que se habían tomado en su momento y que fueron obviamente escuchadas y nuevamente evaluadas durante el debate oral, entendí que estaban dados los elementos, los indicios suficientes como para poder llegar entonces a solicitar la pena para las tres personas como coautores y el menor, en el caso del menor, bueno, su participación era una participación secundaria, así había sido establecida en su oportunidad, por lo que se mantuvo esa participación secundaria y se solicitó la declaración de responsabilidad para agafar futuro, realizar el juicio de fisura y bueno, que sea el Tribunal de Juicio de Menores el que tiene que en todo caso establecer y determinar si hay que imponer o no imponer pena, que es en definitiva el tratamiento que le da la ley de menores en estos casos, ¿no? Pero concretamente se tuvo en cuenta los elementos que habían sido reunidos durante la instrucción y que fueron expuestos que he evaluado en el debate y que, bueno, me llegan a hacer entenderme que las tres personas se encontraban dentro del domicilio independientemente de los descargos que ellos realizaron en la indagatoria. Un juicio muy particular, ¿no?, por esta forma en la que se está llevando adelante. Hoy fue el turno de la defensa, ¿ya pudieron dar sus alegatos? Sí, 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 sí. Hoy se escuchó los alegatos de las tres defensas, por lo que se fijaron últimas palabras y veredicto para el martes 13, para la semana que viene. Por lo que, bueno, sí, ha sido un juicio muy extenso, muy particular. La verdad que hay que destacar el labor del tribunal, la paciencia del tribunal y también, bueno, la labor de todos porque realmente hemos estado todos en algún momento del debate aislados y, bueno, eso ha generado también que el juicio FGNF se extienda y que sea mucho más complicado. Pero, bueno, por suerte ya estamos en la recta final.